Música Voy a agradecerle a todos los medios de comunicación que están dándole cobertura a esta actividad porque somos orgullosos de haber nacido en Guatemala y también en esta tierra bendita de San Miguel Totonicapán en este día principal de la fiesta en homenaje a San Miguel Arcángel y voy a mencionar porque todos los medios de comunicación se están enlazando completamente 23 medios de comunicación, radio y televisión llevando estas imágenes y el sonido de estos instrumentos autóctonos a nivel nacional e internacional encabezados por Toto Inlace Televisión, FM Constelación 98.1, La Pazuqueña ellos son quienes transmiten por el área de Momostenango el agradecimiento también especial para los amigos de Conco Eventos Producciones San Miguel, TV Xenacta Juyup el agradecimiento para Activa Esperanza Televisión de Aldea La Esperanza Totonicapán Canal 17, Los Amigos de Totovisión, Imagen de Totonicapán Canal 98, Oxlacuc Televisión Digital, Más TV el agradecimiento también para los amigos de Somos Toto Quetzal Music 106.5 FM en el área de San Francisco, El Alto La Invasora 90.9, Producciones Ordoñes, Radio MX de Toto también PCS, Producciones de Aldea Baranesia, Totonicapán el agradecimiento para los amigos de San Pedro, La Laguna allá transmite Quino Producciones Ischel Producciones de San Cristóbal, Totonicapán también el agradecimiento para Producciones Paraíso Manzanal, Imagen TV también la Pastoral de Medios de Comunicación Social y Radio La Niña es por ello que en este instante con esta lluvia y el sonar ha de estar usted disfrutando de un cafecito o de las roscas que son típicas en estas épocas de la feria en San Miguel Totonicapán las manías que son característicos de estas fechas por qué no mencionar también el chocolate, los paches en esta tarde lluviosa es importante pasarlo en familia pero también seguiremos escuchando más de estos instrumentos autóctonos que sonarán al compás de la lluvia que es salud del pueblo acá en Totonicapán y es por ello que el talento vasquense hoy estará ejecutando el siguiente tema ancestral titulado El Baile de las Comandres El Baile de las Comandres Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Agradecemos entonces la presencia de los amigos de quienes hoy nos acompañaron en este evento especial para aperturar esos zones dedicados a San Miguel Arcángel que vendrán en cuestión de minutos. Voy a agradecerle a todos los medios de comunicación que se hermanan que se unen para difundir a los cuatro vientos este evento especial organizado por el grupo social Amigos de San Miguel Arcángel. Ellos son encabezados por Toto Inglase Televisión, FM Constelación 98.1, desde el bello Momostenango, la tierra de las chamarras, transmite La Pasujeña, también con co-eventos del área de Barraneche, Esperanza y Concordia. El agradecimiento para los amigos también que se unen a la cobertura, canal 98 de Toto Visión, imagen de Toto Inglase, también los amigos de Somos Toto, Más TV, Quetzal Music, en la frecuencia 106.5 FM, Radio La Invasora 90.9, El agradecimiento también para los amigos de Producciones Ordoñes, Radio MX de Toto.